al de suma timo como que timo culon? al de suma timo, mira timo culo que guapo que buen culo no? que guapo un poco cringe un poco cringe un poco cringe el que cosa? el culazo del timo que mal que no pude traer a mi gato vao le encantaría bailar en el pasto es verdad que tenemos una cali que idea y ellos, ostia, apenas me doy cuenta y caise, tenemos una caise también muy spammy se gastaron el flame? si se gasto el flame dejate pingueo por mejorarme la por mejorarme el W por mejorarme la idea de primera no hubiera mejorado el W o hubiera tirado a flash antes posiblemente de todo no si me tiraron a flash y ese flame es que yo perdí mi flash y el muro de todas formas pero veamos a ver que a ver que salimos de sang es lo mas genial gracias mis fans son la razón por la que canto vamos gayser, vamos gayser, matalos no le tengas miedo a ese mamahuevo tu puedes patrocinio, tu puedes se lo hiciste con timo ya lo has usado antes ya lo has usado antes o no? aquí en la timo, si vale, vale, vale la e o la... la e, la e luego mi mujer va a cerrar todo ahora me subo a la W ahora me subo a la W vale como vas? bastante bien, en verdad when you see the north ii ah un los invitaré a todos a cantar vale este es un slow push ese mi torre vale, vale, vale ok al real ese es un slow push ese mi torre vale, vale, vale Está el Kain ahí ¿Quién te pingueo? Yo, yo se pingueo, no sé cómo me dice Shen Y yo como, ¿Quién fue el desgraciado? Hola Shen Se paga nivel Mejor esto incrementa daño por segundo En verdad lo que quiero es ser molesto Pero no hay tanto problema ¿No tienes curación? Si ¡Qué hijo de su puta madre! Se gastó el flash Me puse muy cerca ¿Por matarte solamente por hacer eso? No, me puse demasiado cerca Me hubiera ido más para atrás De hecho me hubiera baqueado en realidad También tenía bastante problema Sí, te lo iba a decir Pero tal vez me lo habías dicho No, estoy... Conociéndote O mejor Es que la tengo difícil contra Shen La verdad sí, eh La verdad sí, eh Tanto sonido que jamás escuché Ya quiero contarles a mis fans ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Me da para... Gemaluz No Gemaluz Me va bien Y dos curaciones No puedo decidir a quién apoyar Todas en KDA Todas en KDA Son unas reinas para mí ¿Le puedes lanzar un dardo? Al... 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 Ahí sí Sí puede, sí puede Ah, ya, se te va, se te va No, se fue El Yasuo no lo veo rápido No lo veo pronto ¿Se lo llevo o te lo llevas tú? Ah, se lo llevo Se lo llevo él Me lo quería llevar yo Pero no pude Venenos Venenos Voy a salir aquí tranquilamente Esperando el buen momento para robarle los minions No puedo quedarme quieta si el ritmo suena Por favor Pink, no me subas No me subas Pink No, 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 no Sentí la adrenalina Y ahora tengo la corona Te saco y todo ¿En serio? Sí Sí, te saco No me digas eso Sí, te saco Ya te reconecto Nunca me haya... Nunca me pasó esto Creo A ver No te compares con otros artistas ¡Conéctate! Un poquito a poquito se hace... Un chiquito Casi pero no... Tengo que hacer un loot No he hecho lo que sale Ok, vale. Creo que hubiese lanzado ulti pero hubiese alcanzado perfectamente. Creo, pero espero que estemos bien así. Yo me tormento todo bajo todo desde hace rato. Te cuesta. Los compañeros no lo aprovecharon ni un tío. Otra vez fue también culpa niña. Qué gustaba. Llega la noche. Wow. Los colores es lo más genial. Hostia, si casi me matan. Si tienes algo, no tienes nada. Más dos. Erra dos. Una de mis kills se la llevo la y la otra no se la llevo la. Nivel siete. Todavía no le quitas varias. Una placa, no le quitas. No, ahí saca ali. Hostia, que una la 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 el champiñón ese tío. Necesito esa skin, eh. Esa y la de Heimer abeja. Los rumores suelen más que golpes e impactos. Sus palabras son ladrillos en mi cráneo. Pero como Maya y las mareas, así yo triunfo en mis peleas. Más de Spanish. Qué grande surfín. Me viene la castrosa del Luke si dicen no tío. Los géneros no me limitan. Santamida de espatarrada. Soy imbécil, soy imbécil, soy imbécil. ¡Dime! ¡Mande! ¿Que hablo Alex? ¡Ah! ¡Si! 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 Un poco arriesgado, pero lo logramos ¡Aterrador y emocionante! ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Si! Apolo 100 ahí, apolo 100 ahí equipo ¡Nice! ¡Uy! Ahí valió la pena que me muriera ¡Ahí! Ahí lo hice bien, ahí lo hice bien ¡Apunta alto! ¡Este corazón desenvolverá! ¡Uy patata! ¡Qué buena! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Resolimos torres? No, todavía no De hecho me voy a ir ¡Si! 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 Te iba a decir eso No tengo más nada Y él ya perdió su... Y él ya perdió muchos mínimos ¡Si! Y a lo mejor ella ya vació, ¿eh? Que quede un poco de... De hecho, hay un poco de... Eh, da igual No se vació ¿Ah, no? El nivel 9 No Bueno Me gustaría... Me sorprende muchísimo que la Diana no me haya gankeado ni una sola vez Y me sorprende también que el jungla no haya gankeado ni una sola vez Ya Aquí el jungla enemigo está obsesionado con bot Nada, acá en nuestro jungla ni siquiera... Vale, no ha ganado ninguna placa Solamente se llevó una kill Le saco parmeo Mira, mientras que vayamos bien en jungla Creo que se puede hacer la partida, ¿eh? Mmm... Voy a poner un champiñón ahí Un champiñón por acá Uy, que buena esquivada Joder, Dios Ya Ha vuelto un único Joder Yo mientras tanto... Mientras que siga siendo molesto Me da igual que lo sepas, me sigues dando cargas para el este cosa Se fueron para mi Nice, nice, aquí por eso Aprovechar, aprovechar Ahí estamos haciendo bastante ventaja aquí en bot Como Lux y Sena se fueron para mí Pues mira Pues eso Pues eso Creo que ya me compré esto Ya me compré el objeto Ya quiero contarles a mis fans Mira este videito si sale Sale este video Videito de LOL Completamente Full Sin muertes Bueno llevo una muerte Uy patate Vaquete, vaquete Vaquete No te apures No te apures Y se muere No tiré flash No me tiró el flash No me tiró el flash No me tiró el flash Amigo te lo juro Quería tirar flash Pero no me lo tiró Sabía que me iba a hacer eso Porque he jugado Shen Pero no me tiró el flash Ah me da una raya eso Lleva dos kills mías Me da igual en verdad Porque si le saco Le duplico el farm Le duplique Que le saco Un objeto prácticamente Vas bien Vas bien Y pues En realidad Yo el 0-3 no me incumbe Ningún problema en verdad Es decir A largo plazo voy a ser más útil Que Ni tanto en verdad No Si a largo plazo voy a ser más molesto Que el Shen Que el Shen A la hora de matarme La kill le debió de haber dado 200 y fracción El de oro Casi me vomito Y eso va por 3 Y eso va por 3 Y eso va por 3 Eh No la verdad si voy bastante bien Aunque parezca que estoy perdiendo la línea No No por No Llevas un 0-5 Le duplico Le duplico Sí le duplico el farm Y esta cosa Él ha sacado kills mías Pero no me genera ningún problema Te vuelvo a decir lo mismo ¿Crees que me interesa? Te vuelvo a decir lo mismo ¿Crees que me interesa? Pong Hijo de su pinche madre te lo juro ¿Qué te hizo ahí? Se gastó el flash y todo Para matar a un Teemo 0-4 No mames Pero eso sí es bien Eso sí es Hubiera puesto más champiñones en los augustos Tal vez Pero eso lo que hizo sí es un poco esqueroso Una de las muertes pocos Honorables O jugadores pocos honorables Angustia de Leandri Ahora sí Mierda Creo que no va a sacar nada aquí Tod O simplemente está dejando pasar un tiempo Venga venga que A la Kali se la matan Se la matan a la Kali Y casi Es decir Mira en esta cosa A la hora de estar acá en mi torre Perdimos Perdieron Dos torres de mid y una de bot Y si eh Y si Horizonte de sucesos Y ahora a ir a responder Esta cosa de ustedes Va a perder más cosas acá Tengo que ayudar 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 No ¡Gracias!